Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, entonces nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, tengo nueva notición, o bueno, más que notición, novedad Porque ayer estaba dando un paseillo por el laberinto, que ya sabes que tenemos un mini laberinto en la planta superior Y me di cuenta de un lugar secreto, o sea, que de en plan, hola que tal, esto es broma, no es broma chicos, es 100% real Ya vamos a mostrarlo, pero antes chicos, un pedazo de like hermanos, para más trucos, más misterios, que ya sabes que me ayuda bastante Dicho esto, vamos a pasarnos el parkour, que hace un montón, no me lo paso y me hace bastante ilusión pasarlo, no Chicos, ha sido por el lag hermanos, todos hemos visto que ha sido por el lag de verdad Se ha laggeado justo cuando iba a saltar el punto chicos, vamos a bañar a nuestra mascota, vale Vamos a bañar a nuestra mascotilla y a ver que tal se nos da nuevamente el parkour Porque yo no paro, o sea, si me, que se yo, me comprometo a hacer algo, lo cumplo hermanos Así que, quiero pasarme el parkour chicos, así que bueno, esperamos a que nuestra mascota se bañe Rápidamente, señor Feli Caballo, que no, que no se llama Feli Caballo, que se llama Caballo King Que es bromita, que bonito es, a que si chicos, nunca voy a tener un caballo y me hacía ilusión tener uno, la verdad Vale, ahí está el caballito, vamos, vamos, sigue a tu padre, vamos, vale, vamos, ahora sí chicos, esta la buena, vale Hacerme caso que esta la buena, vamos, vamos, vale, vale, te lo compro rotundamente Va chicos, se pasa, eh, se pasa, no, de verdad, que mala suerte hermano, chicos Es que no, no voy a parar hasta que no me lo pase chicos, de verdad, te lo digo, que no voy a parar, hasta no pasármelo Madre mía, el lagazo que ha metido esto no ha sido normal, de verdad Vaya lagazo, que ha metido, que ha metido, si, 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 vamos Chicos, de verdad que me lo tengo que pasar, o sea, no puedo seguir así normal con mi vida sin pasarme el parkour de mi propia casa No, uh Vale, último salto chicos Lo tenemos, sí, después de tres intentos, bueno, de dos intentos realmente Eh, lo hemos pasado chicos, ya sabes que la tercera es la vencida, sí, nena, sí Vale chicos, después de haber completado el parkour, que no sé por qué se me hizo tan difícil hoy Vamos a la planta de arriba, vale, chicos, ya estamos en el laberinto Ahora lo que voy a hacer es cambiarme de skin, básicamente, porque necesito pillarme la skin de... Bueno, podemos pillarnos esta de... de astronauta, vale Para poder hacer el truquele A ver, flequín, ponte esto, vale Ponte esto Y ponte Ponte, 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 ponte Esto chicos, vale, ya tengo la skin de astronauta Ahora sí tengo saltillo, vale chicos, ahora lo que hice Para descubrir este sitio Madre mía, caballo, que ni le da hambre, o sea, hola Vamos primero a descubrir el sitio secreto Para yo descubrirlo, lo que hice fue En el laberinto secreto, saltar aquí al ladillo Vale Luego saltar, ojo chicos, es una total pasada Luego sal... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te carga esto de repente, hermano? Vamos Vale, ahora sí Chicos, estaba así normal Yo juraba que eso morado que está ahí Era totalmente plano Con el techo rodante Vale Pero lo descubrí haciendo lo siguiente Yo iba aquí normal Estaba así Y luego hice así ¡Bam! Salté aquí, ojo Y me quedé aquí Yo de que en plan Hola, ¿qué tal? O sea, queriendo saltar a la plataforma de abajo He quedado aquí O sea, hola Chicos, ¿alguien descubría este sitio? Es totalmente extraño Random y misterioso O sea, es un sitio totalmente secreto O sea, el que diga lo contrario Hola, hola Hola, hola El punto, chicos Está bastante pico Porque aquí nadie me puede encontrar O sea Si hay personas siguiéndome y tal Pues mira, me subo aquí Y nadie me encuentra Pero bueno, ya después de este vídeo Ya la gente me va a encontrar Obviamente Porque ya saben dónde puedo estar escondido Pero bueno, chicos El punto es que es un sitio totalmente secreto Que no sé Que me hizo ilusión Tener al canal, chicos Porque a mí también me hizo ilusión Lo que quiero comprobar Es si puedo colocar objetos aquí arriba O sea, no sé ¿Qué pasa? Que está temblando Hola O sea, mi arco ¿Qué? O sea, no estoy tocando nada, chicos O sea, se está moviendo solo Qué cosa más rara esa, eh La verdad, se ve muy rarillo El punto, chicos Quería comprobar si en esta zona Se pueden colocar objetos, ¿vale? No sé Quiero comprobar si en esta zona Ya se pueden colocar objetos Así que, hermanos Vamos al lío Sí Vale Tenemos que subir a la última planta Vale Ya en la última planta Lo que podría ser No sé Voy a intentar buggearlo, ¿vale? O sea, aquí no se ve nada O sea, no se ve nada Pero lo intentaré buggear, obviamente Así que lo que voy a hacer Es pillar, qué sé yo Esta silla Vale Lo voy a intentar No, chicos No se puede Estaría guapo Colocar cosas ahí arriba No, no, no No la deja, chicos ¡Ojo! Que me deja colocarla aquí En esta pared Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y si me deja colocarla En esta pared Vale, voy a intentar Colocarla A ver, a ver Si me deja otra vez Chicos, ¿qué ha pasado? Que antes me había dejado Colocarla aquí Chicos, prometo Que me había dejado Colocarla aquí En la pared O sea, lo prometo Todos habéis visto Ahora no sé Por qué no me deja Hermano Ahora no me está dejando ¿Qué pasa? Bro Chicos Ah, debe ser En esta pared Ya el fondo Quizás Pero prometo, chicos Que me había dejado Colocarla en la pared O sea Hola A ver, a ver, a ver Si me deja Vale, ahora me deja En la pared Pero no me deja Subirlo tanto O sea En plan No sé No sé, chicos No sé Bastante rarillo, ¿eh? Bastante rarillo Si que ha sido eso La verdad Pero bueno, chicos De que me dejé O sea De que me dejé Colocarlo en la zona secreta Lo dudo, ¿eh? Ojo A ver aquí No me deja tampoco Buah, chicos Vaya locura También quiero pedir perdón Por si escucháis ruido de fondo Que ya sabéis Que estoy en cuarentena Y no estoy solo Así que entenderé eso Y eso Vale, a ver No sé, chicos No, no, no No deja Chicos No deja colocar objetos Me cago en mi suerte No sé Quería comprobarlo Estaría guapo Que sí Colocar aquí una camita Que yo no sé Que estaría muy chulo De hecho Voy a averiguar Si se puede buggear De alguna forma No sé De pronto En una nueva actualización Se puede hacer algún tipo de bug Así que nada, chicos Poco más Está temblando otra vez, chicos O sea, mirad Está temblando ¿Qué pasa? Impresionante, chicos De verdad O sea, de verdad Te digo que me parece Impresionante el hecho De que De que comience a temblar La verdad Pero bueno, chicos Antes de acabar el episodio Vamos a darle comida A nuestro caballo Porque sí que es verdad Que tenía bastante hambre Y a ver si viene Con su dueño A ver ¿Dónde está? Caballo King Aquí está Caballo King A mi lado ahora Vale Esperamos que Que cargue, obviamente Porque si no carga Hola, ¿qué tal? Hola, hola Vamos Venimos a esta zona Vale Vamos a darle comidilla Ahí está Caballo King Come, por favor Come, Caballo King ¿Qué es eso? Caballo King, hermanos Vale, está comiendo, chicos Mientras tanto Vamos a agregar A las cinco personas De este episodio Así que, hermanos Mucha suerte Y ya sabéis Que para más episodios De agregandoos, gente Un pedazo de like En este vídeo Y sigo agregando Suscriptores Vale Primer persona, chicos Gumball Vale, como se diga Vale Segunda persona Daniel Vale Tercer persona Ojo Totalmente al azar The Magic Pagaum Vale Cuarta persona A ver, a ver Totalmente al azar Cuarta persona Cuarta persona A ver Almy Calop Vale Ahí está Y quinta persona, chicos Y no menos importante Vale Vamos a agregar A la última persona A Yo soy Mal 598 Ahí está, chicos Así que, hermanos Ya sabéis Mucha suerte Y un pedazo de like En este vídeo Para seguir agregando Suscriptores Dicho esto Bueno, bueno, bueno Que me quedo ahí De repente Atrapado ¿Qué pasa? Chicos, mirad Chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas mascotas Reunidas ahí? ¿Qué? O sea Alguien me explica Por qué toda Vale, vale Que ya no se buggean Pero No sé Me parece súper rarillo El hecho De ver tantas mascotas Ahí Vale Y no sé Pensé que se habían buggeado algo Así que nada, chicos Poco más Vamos a nuestra Maravillosa Cama Porque me hace ilusión Acostarme Porque estoy un poco cansado Pero sin antes Cambiarnos de skin Obviamente Porque con esta skin No me pienso dormir Saludos Porque es bastante incómoda Básicamente O sea Se ve que es muy incómoda Para dormir O sea, literalmente Así que, hermanos Vamos a cambiarnos rápido Vale Nos colocamos esto Vamos a quitarnos esto Vale Y ya estaría, hermanos Vale Así que, chicos Poco más Voy a dormir Vale Vamos a mandar esto A los suscriptores Para que entiendan Que voy a dormir Es hora de dormir, hermanos Así que, chicos Espero que les haya gustado Un montón el episodio Ya sabéis Un plazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felicín Chao, chao Taión Y ya está No Sol No 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 Pier yn